Tiene que cambiar bastante porque hay muchas diferencias entre una clase para adultos y una clase para niños. Desde la distribución de la clase, desde el enfoque que le das, desde el ambiente que creas, hay muchas sutilezas. El nivel del profesor tiene que ser el nivel del niño. Siempre tratándolo con respeto, porque el niño es una persona con una edad y unas características que hacen que sea un niño, pero no por eso yo tengo que hablarle de una manera diferente. Yo a un niño le hablo igual que te estoy hablando a ti. No tengo por qué hablarle de manera diferente. No siempre desde el juego, desde la diversión, desde su nivel de entendimiento. Evidentemente, muchas veces, con un niño yo me pongo de rodillas para ponerme a su nivel, pero a su nivel real, porque el niño está acostumbrado a mirar hacia arriba siempre. Es una manera también de establecer el contacto, de crear una confianza entre los niños y el profesor. Hablarles de manera normal, no con voz de mascotita, como se llama la mascotita. Un niño no es la mascotita. Hablarles de manera normal y natural, porque se merece el mismo respeto que cualquier otro. Y siempre entendiendo que el niño lo que le motiva, lo que quiere es jugar, es pasarlo bien. Pues yo tengo que llegarle a través de esos caminos. Pero siempre a través del respeto y quizás dejando a un lado la rigurosidad que yo emplearía en la clase de adultos. Evidentemente, son dos situaciones diferentes. Los dos buscan cosas diferentes.